Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos a todo el canal Master de Minimum desde Magic Legends versión beta que ha salido hoy, ha salido esta tarde, particularmente un poco tarde con lo que no he podido hacer al final directo y simplemente pues os voy a subir un vídeo relativamente rápido de primeras impresiones, simplemente os voy a enseñar un poquito de que va esto, os lo cuento primero un poco de palabra, vemos un poquito de gameplay y listo vale, mañana nos daremos fuerte y flojo con el juego. Básicamente Magic the Gathering es el juego de cartas, si nunca habéis jugado a las cartas de Magic pues simplemente que sepáis que hay como distintos tipos de cartas, unas cartas que son de naturaleza, otras cartas que son de fuego, otras cartas que son de magia azul, etc, etc, vale. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han creado un MMO metiendo todo ese concepto de cartas dentro de este juego. ¿Cómo funciona eso? Pues básicamente cada uno de los personajes va a tener digamos un mazo inicial de cartas y a partir de ahí vamos a poder ir encontrando otras nuevas cartas que vamos a poder ir añadiendo a nuestro mazo. Son 12 cartas, son 12 habilidades, que esas 12 habilidades lo que van a hacer va a ser como barajarse por decirlo de alguna forma y van a ir saliendo automáticamente para que nosotros las utilicemos y las combinemos entre sí. En concreto tenemos 5 tipos de personajes, no sé si luego después el día de mañana harán más, pero bueno, básicamente tenemos magia de fuego que bueno pues simplemente por lo que podéis ver es un geomántico, ¿vale? Se trata de lanzar meteoritos a la gente, no es otra cosa. ¡Pum! Pedrazo a la boca y listo. El llamador de bestias, no sé muy bien cuál sería la traducción, pero bueno, básicamente lo que hace es invocar bestias de la naturaleza. Te puede invocar un oso que lo mismo te invoca una araña gigante, es un poco de lo que va. Luego después tenemos la magia blanca que está representada por los digamos magos de la luz, que bueno pues os podéis imaginar, ¿vale? Es un puto palaca del WoW, no tiene más historia. Va a lanzar muchas cositas que brillan. Luego después tenemos el mago azul, que particularmente me llama mucho la atención, se supone que son magos muy poderosos por el tipo de magia. Todos los magos en general van a tener áreas de efecto, o sea que no es una cosa que sea muy característico ya al decir, no, es que este es el mago de una OE. No, no es el caso, ¿vale? Lo único que bueno pues tiene sus hechizos concretitos de misiles, etcétera, etcétera. Y luego después por último tenemos al nigromante, que básicamente pues es el que utiliza magia negra y en concreto puede levantar muertos, puede hacer magia de drenaje, etcétera, etcétera. Yo particularmente me he hecho un nigromante simplemente por probar. Mi idea es ir probando cada uno de los personajes puesto que me gustaría evidentemente darle un poquito de rienda a lo que es la beta. Supuestamente todo lo que hagamos de progreso aquí se va a quedar, ¿vale? Así que bueno, particularmente este es el personaje que me he creado. Si me queréis agregar, Master Time Minion, ¿vale? Y echamos unas partiditas. El juego está gratuito, o sea que darle fuerte y flojo. Me voy a meter a continuar. He hecho la primera parte del tutorial y esto tiene toda la pinta de que sigue siendo tutorial todavía, ¿vale? Básicamente nos hemos, hemos aparecido en lo que es el plano este de los caminaplanos y nos hemos encontrado con un mago, que ese mago estaba luchando con una tía y me han dicho a mí, Ey, vete a buscar a la tía esta, ¿vale? O sea, es un poco lo que ha venido a ocurrir. Y hemos llegado hasta este plano persiguiéndola, en el que, bueno, pues básicamente son gente, hemos llegado donde están los elfos. No puedo decir otra cosa. Bueno, como podéis ver, os lo enseño muy rápido, ¿vale? Aquí abajo lo que tengo son dos habilidades activas, que realmente estas habilidades salen del mazo ese que os digo. Tengo cinco habilidades ahora mismo, que son las que me han dado en el tutorial. No sé, porque de momento no me deja meterme en ninguna cosa, ¿vale? Entonces no os puedo enseñar el personaje como tal. Vamos a intentar completar este tutorial y ya está. No voy a traducir todo lo que es el texto y todo eso, porque ya os digo, no es muy importante la información. Básicamente esta mujer desconfía en nosotros, le decimos que somos amigos de un pavo y con eso ya la convencemos, simplemente. Y dice, ay, eres amigo de Rosario, entonces eres mi amigo. Y ya está. Puedo ser un grandísimo hijo de la grandísima puta, pero como soy amigo de ese tío, pues esta tía confía en mí. Ya está, no tiene más historia. Así que nada, de pronto, como soy amigo suyo, me dice, hey, échame una mano y me manda al bosque. No tiene más historia. Ya os digo, básicamente esto es tutorial, o sea que relajar las tetas y ya está. Y simplemente vamos observando cosas. Lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido algo bastante sencillo, ¿vale? Simplemente, pues eso, están esta especie de pilones y los pilones están como corruptos. Así que la pava esta dice, hey, que sospecho de que alguien ha atacado a Briathorn Glade, ¿no? Que es supuestamente la persona que debe estar encargada de esta mierda, o yo que sé qué. Así que bueno, pues le decimos, hey, que te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque soy amigo de ese que es amigo tuyo. Y ya está. Me han dado el... Hambre viciosa, esta. Yo que sé. Más de uno ha visto esa mano venir hacia él, pero bueno. El caso es que a lo que íbamos. Vamos a matar por aquí cosas. Y ya os digo, en general el juego de momento me gusta mucho. Se controla con WSD, no hay control de mando de PS4, todavía no lo han implementado. Y la gente, no sé por qué, está enganchada a poner free pack por todos lados. No sé por qué. Creo que han debido de poner alguna mierda con eso. Y la gente sigue escribiéndolo como si fuera a ocurrir algo realmente. Habilidades, botón izquierdo. No tiene más historia. Y bueno, pues podéis ver que por aquí tengo una serie de habilidades activas. Esto es básicamente una que hace que salgan unos seres del inframundo. El maná se va recargando conforme vamos haciendo click. Y ya está. Mirad, esto es básicamente lo que hace esta habilidad. A ver si soy capaz. Ahí estamos. ¡Pum! Pinchazos. Y esta de aquí, que hace un summoning de esqueletoides. Mi vida es la barra verde. Podéis estar tranquilos, no voy a morir. Es el tutorial. Dijo él y después murió. No, pero en general la verdad que no he visto mucha complicación. Te da mucha vida. Podemos además seguir utilizando las habilidades estas. Cada vez que utilizamos una habilidad, no quiere decir que vaya a salir la misma, ¿vale? Coge automáticamente el mazo, coge otra habilidad aleatoria y la muestra, ¿vale? Este, por ejemplo, es lo del almas chillantes. Podría ser la traducción. ¿Chillonas? ¿Almas chillonas? No sé. Ya verán cómo lo traducen eso. Ahora lo traducen como almas quejosas. Me gustaría bastante que lo llamaran algo así. Bueno, esta es la pava que estábamos persiguiendo. Como veis, de vez en cuando se le va un poco como el tema gráfico. Es una beta, ¿vale? Tranquilos. Estoy jugándolo al máximo, evidentemente. La 30-70 se come esto y mucho más. Venga, voy a darle por aquí. Esto ya os digo, son múltiples habilidades que tengo. He gastado la de los esqueletos simplemente porque se recarguen y poder seguir utilizando otras habilidades. Simplemente porque vuelva a salir de lo que es este plano. Cosas nuevas. Bueno, producción. Hablemos con él. Vale. ¿Estás bien? Nisha me manda. Como Nisha me manda, ya somos todos amigos, ¿vale? Vamos a detenerla. Básicamente le he contado las mierdas de lo de la pava esta que estoy persiguiendo. Y ha dicho, ¿sí? ¿Estás persiguiendo? Pues te acompaño. Y ya está. Esa es la traducción sencilla. Bueno, ahora tenemos que buscar síntomas del ataque al campamento este. De vez en cuando salen cosas de estas son trampas, ¿vale? Me resulta bastante curioso que haya trampas y todo eso porque, no curioso, me agrada el hecho de que haya trampas porque siempre es agradable que no sea simplemente un avanzar y destruir, sino que tengas que andar un poquito pendiente de lo que va ocurriendo. Bueno, ya os digo que el juego muy probablemente sufrirá múltiples cambios puesto que esto es una beta, ¿vale? Os lo digo más que nada porque a lo mejor probáis el juego y de pronto os encontráis con que no podéis agregar amigos, no podéis hacer una party, cosas por el estilo que, por lo que han dicho, lo estaban reportando un poco como error. Pero que ya te digo, que la gente piensa que esto es un juego terminado. Esto es una jodida beta. Relajar las tetas. Tranquilos. Ya saldrá el completo. No os preocupéis. Vale, aquí tenemos otro pedestal de estos. Estos son como puntos de guardado, pero realmente no lo he entendido muy bien porque me he salido y he vuelto a entrar y no me ha guardado en el último punto en el que estaba. Así que no sé muy bien cómo va a funcionar eso. Bueno, supongo que para la gente que juguéis Magic, todos estos bichos, los Grotag y tal, os resultarán como súper famosos, ¿no? O sea, yo creo que es como para una persona que juegue, que juegue WoW, que en un momento dado le aparezca un... Mira qué cosita, qué babosita. Vale, que, perdón, que le salga un Murlock. Entonces, me imagino que será un poco un rollo similar. Ojo, Dios, papagoso. ¿Me puedo lanzar alguna mierda a este bicho? Ah, vale, lo tengo que tarjetear, importante. Te lo llevaste. No hay drop, lo cual me resulta curioso. Mucha destrucción incluso para los Goblins, dice él. Joder, vaya gasto de habilidad tonto que acabo de hacer. Vamos a ver si pegamos por aquí. No sé si debería en un momento dado intentar limpiarme todo esto o qué. Porque el guardián verde este, ojo, ojo cómo se las gasta. 395 con viaje. No, si yo no voy a morir en el tutorial. Toma. Ya me he llevado dos. Venga, gracias. La vida se regenera. Me imagino que luego después conseguiremos algo para regenerarla más rápido. Hay orbes verdes con los que puedes regenerarte, pero bueno. En general se recupera con el paso del tiempo. Así que imagino que si te pegas una torrada severa, como me acaba de pasar a mí, pues podrás recuperarte. Hay otra cosa que también me gusta bastante y es el hecho de que puedes marcar en el suelo la habilidad. Es decir, no te hace falta soltarla, sino que, a ver, para que lo veáis, a ver si puedo... Tienes un target, ¿no? Este en concreto, lanza el ganchito y ya está. Pero luego después hay otras habilidades. Creo que esta es una. ¿Me han tocado dos habilidades? Vale, no. Me han tocado dos habilidades que no se pueden tarjetear. Y esto es la de los zombies, que tampoco se puede hacer nada con ella. Bueno, ahora os lo enseño. Básicamente puedes poner en el suelo, igual que le pasa al WoW, antes de terminar de lanzar tu habilidad. La marcas en el suelo, la orientas hacia donde tú quieres y ya luego después pegas el zarpazo. Yo digo que pese a que es una beta, porque esto es una beta, ¿veis? Esta, por ejemplo, no se tarjetea. Simplemente lo marcas en el suelo y ya está. Voy a guardarme la de los... Mira, esto, por ejemplo, ¿veis? Lo puedo orientar, lo oriento de forma que haga más pupa, con la dirección que a mí más me interese y ya está. Eso va a dar mucho pie, sobre todo si va el PvP y todo eso, a que haya verdaderas burradas de habilidades aquí. Bueno, y de momento, machacar botón. Eso es a lo que me dedico. Toma, zarpazo. Vale, esto por aquí. Yo me puedo mover un poco. Ok. Y nos cargamos esto. Ok, ya está. No hay loot, por lo tanto, me da un poco igual matar al resto de cosas. Vamos a intentar completar esto, porque me imagino que es la terminación de lo que sería el tutorial. Y por aquí hay cosas de matar. Vamos a resetear a nuestros queridos esqueletoides. Ok, perfecto. Ya está, nos quitamos de ahí. Que está atacando la especie de mandrágora esa. Me gusta mucho el arte. Tiene ese toquecito que, aunque es 3D, se ve muy como de dibujo. Otro tema importante que le he visto en cuanto a lo que es el tema de control, es que le han puesto giro de cámara. No hay para acercar y alejar, como le puedo pasar, por ejemplo, a la cámara del WoW. No puedo tampoco levantarla o bajarla, lo que es la cámara. Pero, bueno. En general está bien para que no sea la típica cámara de Diablo y ya está. Sino que tiene su aquel, ¿vale? Para que podáis ir recorriendo un poco. Yo no sé, si queréis ver escenario y todo eso, está chulo. Y luego, pues, he podido comprobar que también viene muy bien cuando estás en combate y todo eso. Porque hay veces que lo que son los escenarios no desaparecen, ¿vale? O sea, yo me pongo aquí detrás y no se me ve. Tengo que girar para poder verme. Que es un poco por lo que yo creo que han dejado puesto eso. No sé si a la larga quitarán este movimiento y lo que harán será poner una cámara fija. Y que sí que se atraviesen cosas. Particularmente me parece una buena decisión de diseño, ¿eh? O sea, no... Vale, vamos a quitarnos porque... Cuidado con el bicho este, ¿sabes? Vamos a hacer lo que venga por aquí otra vez. Estoy diciendo que dispare hacia abajo y no dispara hacia abajo. No entiendo muy bien por qué. Oye, esto hay que hacerle algo porque me estoy muriendo. Me estoy muriendo sin hacer nada. Lo cual es maravilloso. Vamos a ver. Joder, hermano. Vaya, Toñas pega el bicho este. Vale, ya está, ya está, ya está. Ok. Vale, perfecto. Ya estamos recuperándonos. Joder, qué paliza me la habían pegado. Vale. Bueno, básicamente dice que esa mujer debe estar detrás de esto, que tiene que ir a por una cría, tal, no sé qué, sus cosas. Nosotros mientras tanto seguimos con esto y la gente sigue con su free pack, que no sé. Me imagino, ya os digo, que habrán dado un free pack en algún momento. ¿Esto se puede romper o algo? ¿Esto por qué está aquí? ¿Esto es para ti? No sé. Bueno, la misión mía continúa por este lado, así que... Let's go. Se ve muy bonito el juego, ¿eh? No sé si los que lo estéis probando y tal, me podéis decir qué tal el rendimiento en otros PCs y todo eso. Pero en general, yo lo veo bastante chulo. Tiene alguna cosita, porque se ve que... ¿Veis? Esos, de pronto, saltos laterales que hace. Ahora mismo, ¿veis? Ese saltito que ha dado ahí. Eso no lo he hecho yo. O sea, yo le estoy dando recto. Voy recto y de pronto hace ahí como eses. ¿Lo veis? Es un poco extraño. Tiene cositas, tiene cositas. Que me imagino que las irán corrigiendo y todo ese tipo de cosas. Vale, vamos a matar todo esto. Me gustaría tener una habilidad de esquiva, tipo salto. La verdad. No sé si la tendremos más adelante o qué. Esperamos, yo creo que ya estamos a puntito de terminar el tutorial. Cuando lo hacemos de izquierda a derecha, no ocurre. Es cuando vamos hacia arriba. Es curioso. Vale, ahora entramos en una arena. La arena es como una especie de zona... A la que solamente puedo acceder yo o algo por el estilo. Vale, tenemos que distraer a este señor, ¿no? Por lo que parece. O sale. Buena esa. Un bicho muerto. Hay veces que tampoco dispara justo hacia donde yo estoy apuntando. No sé si es porque empieza la animación antes. Vale, ahora tenemos que ir a por este. Vale. Tenemos que darnos un poco de prisa, creo, por lo que estoy viendo. En matar solamente a los élites estos, creo yo. Vale, el objetivo ahora es aquí. Vale, tenemos que volver al otro. Me olvido ya de lo que queda ahí. Y nos vamos a por el otro. Madre mía, cómo le he puesto. Ok. ¿Ahora dónde? ¿Allí otra vez? Ok. Vamos a hacer aquí otra vez el racing este. Vale. Hemos salvado el sitio, ¿no? Por lo que entiendo. Tenemos que hablar con el profeo en este. Vamos a cargarnos primero a este. Y vamos a hablar con el otro. Tío, ¿por qué está tan duro el pavo este? Uy, me he enganchado. Vale. Vamos para abajo, hacemos esto. Y me gustaría que me dejaron un poco suelto, pero no sé yo si va a ocurrir eso hoy. Vale. Básicamente que somos muy buenos y hemos conseguido mejorar esto. Venga. Hasta luego. Recogemos las recompensas. Me imagino que me habrán dado alguna carta nueva. Puede ser. No sé si va a... Mira, ¿veis? 24, 12. Y luego después... Ether sin refinar, oro y experiencia. Ok. Esto no sé si es fragmentos o es directamente mejora para la carta. Es decir, que tengas que ir consiguiendo fragmentos de estos para luego ir mejorándolos como pueda pasar en otros juegos. Tipo, por ejemplo, el... Ay, este de la compañía del... Ay, no me va a salir ahora el nombre. Bueno, me entendéis. Básicamente, recoger fragmentos para poder conseguir en un momento dado mejorar lo que es esa unidad o esa carta en especial. Y no me va a salir el nombre de la empresa. Increíble. Como se vuelvan las cosas de mi cabeza. Vale, pues hemos subido a nivel 2. Ya me aparecen por aquí el Ether refinado y todo ese tipo de cosas. Pero todavía no tengo acceso a lo que sería la pestaña... Vale, tenemos por aquí para invitar personas. Tenemos, por supuesto, la cartera. Vale. No hay para poder ver lo que es el personaje. Es decir, no hay una I o una V. ¿Dónde puedo manejar yo mi... No, estos son tal... Estas son las opciones, básicamente. No sé dónde puedo manejar yo mis cartas. Las que tengo activas. Para. Tatequito, anda. A ver, vamos a hablar con este por si acaso... Misión de cosas. Empalar. Perfecto. Nuevo hechizo. Vale. Pero me gustaría saber cómo puedo manejar yo... A ver, entiendo que ahora mismo no tiene mucho sentido que lo maneje. ¿Esto es un teleport? Sin más. No, ¿verdad? Todavía no funciona como teleport. Bueno, pues eso. Que me gustaría saber cómo... Como en un momento dado puedo manejar yo lo que es mi baraja. Para poder cambiar mis hechizos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Creo que lo voy a dejar por aquí. Hemos visto muy poquito. Pero mañana le daremos más caña en un directillo y tal. Pero de momento lo que quería era haceros simplemente esta pequeña introducción. Madre mía. Skins. Skins. Es un sastre realmente. Seleccionar. Vale. Uh. O sea, aquí te puedes equipar cosas. Pero está todo... Seleccionable o no. Ah, vale. No puedo equiparme las que están bloqueadas. Ok. Entonces tengo esta activa que es la que viene por defecto. Esta que es la que viene por defecto. Vale, vale, vale. Pero si me puedo equipar, por ejemplo, esta. Y me puedo equipar esta. Vale, que estas serán las que vienen por defecto de cada una de las clases. Efectivamente. Y de hecho... Esto creo que es la de mujer. Esta, por ejemplo, está muy chula. La del mago azul, la verdad que... A ver si me entendéis. Tiene una pintaza brutal. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos simplemente esto. Pero nos podemos poner, por ejemplo, esto. O sea, te puedes hacer un popurrí bastante curioso. Porque te puedes poner las... Estos eran los brazales del de fuego, me imagino. Nos podemos quedar con esos. Los guantes los puedes cambiar al color que quieras. Bueno, bastante bien. Bastante bien, la verdad. Y los pantalones. Venga, vamos. Y las boticas. Unas boticas normales. Las boticas de estas así caidotas. Que siempre gustan, ¿no? Ah, bueno, esas están bloqueadas. No he dicho nada. Madre mía. Unos zapatitos de tacón. Di que sí, hombre. Di que sí. Vale, yo creo que me voy a quedar con esta. Sí, bastante bien. Le puedes elegir el color además. O sea, que te las puedes poner del color que te apetezca. Vamos a poner, por ejemplo... Rojo con más rojo. O rojo con negro. Una cosita así. Y no lo vamos a guardar. Como uno nuevo. Vale, estupendo. A mí me parece bien el tema de que puedas cambiar. Y esto te lo puedes cambiar además en mitad del juego de pronto y hacerte mujer. Porque sí. Di que sí. Que no se note que es una beta. Vale, está hecho para que pruebes cosas. O sea, que me parece perfecto. Ok. Ok, pues nada. Lo voy a dejar por aquí. Mañana le daremos en directo. Lo probaremos todo bien en profundidad. Pero bueno, os dejo por aquí un poquito lo que es el aperitivo. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.